Señal Directa Se están preparando para rendir un cálido homenaje A una figura que sirvió a ambas instituciones Cierto es que cuando cesa la vida La muerte cobra de inmediato tres significados Como un hecho, un acto Y un evento de acuerdo a don Pedro Leim En efecto La muerte es un hecho Porque supone el cese de toda actividad biológica Es un acto Porque en un instante la vida se nos ha separado Y se ha iniciado un proceso de alejamiento La persona de todo lo que le fue familiar Comenzando por ser queridos Sus obras, sus cosas Y todo aquello que le dio vida Y le rodeó Que a partir de ese momento le serán ajenas Pues la ruta es personal Hacia el arcado donde nadie hasta ahora Ha retornado Pero la muerte es también un evento Un punto de despedida y de inicio Despedida del mundo, de sus gentes Del contexto que continuará ya sin nosotros Y del universo que se moverá Sin que pueda detenerse siquiera A despedirnos Pero es también el momento de inicio De una ruta desconocida Algo así como el objetario Paz denominó El escepticismo del que nadie escapa Pues no hay certeza Tanto de la continuidad Bajo otra existencia Como tampoco evidencia alguna Que nos lleve a afirmar siquiera Que hay otra vida después de eso En efecto Juan José arregla como todo ser humano Yo al morir los tres significados Pero ¿Qué me hace seguir recordándolo con frecuencia? ¿Qué es lo que me motiva para hablar de él Cuando ya no está entre los vivos? En el fondo de mí Siento que él construyó un horizonte de recuerdos Unidos a esas personas Que aún cobran vidas a pesar de los años En efecto Juan José sigue leyéndose En la feria En su varia invención En su bestiario Y en sus palindromes Pero sólo para evocar Algunas de sus obras Pero quizá lo más importante Es su recuerdo De interceder como maestro Conferencista o platicador Y en esa última vista De la cantidad interminable de amigos Que cultivó Me permite incluir Conocí a Juan José Arreola en 1974 Cuando acababa de entrar al Canal 13 Donde como comentarista Coronaba la parte final de los 13 Con lo que él cerraba un programa El trabajo consistía En que tomara cualquier tema E hiciera una exposición De aproximadamente 10 minutos A los cuales nunca se enseñaba Pues era imposible detenerlo Esas pláticas Conocí de leitar al auditorio Pues poseía varias cualidades Que le permitieran Sentir su personalidad Para comenzar Había estudiado En su juventud Teatro en París Lo que le posibilitaba El dominio del escenario Mientras él improvisaba Al mismo tiempo Integraba el tema Que coincidía invariablemente Con un final sorpresivo Y esto consistía En su enorme capacidad inventiva Y la multitud de libros De todos los temas Que había leído Pues de su juventud Había trabajado primero En la imprenta Y después de su rector Destino para el fondo De cultura económica Que apenas comenzaba Además Hay que herir De una cualidad adicional Juan José Riola Fue un hombre Que se forjó a sí mismo Pues aunque vivió En un medio académico Universitario Él no tuvo esa oportunidad De acceso Lo que no fue impedimento Para ser un verdadero Autodidacta Por ello En él se formó El cuentista El narrador El cronista El novenista El conferencista Y el agentesista Todo en uno Con una formación original Que sólo él pudo forjar Para sí mismo Ahora recordemos También a Juan José Como maestro La actuación Se le presentó En los años 50 Cuando fue nombrado Director de la Casa del Lago De la UNAM La que llenó De talleres libres En particular Los de literatura Y poesía Donde pacientemente Corregía textos diversos Que le presentaban Y de los cuales Salieron muchos De los personajes De la nueva generación Incluso lo recuerdo En la ocasión Y que en 1968 Previo al momento estudiantil Recorrió Todas las preparatorias Y escuelas Y facultades De la institución Y comenzaba Con estas palabras He venido A platicar Con ustedes Para tener contacto Con los jóvenes Y de esta manera No envejecer Prematuramente No de menor importancia Recuerdo también Sus conferencias Sobre la gente Y la manera apasionada Como hablaba De las partidas magistrales De gran maestro Capablanca Y al mismo tiempo Rompía los mitos Acerca la supuesta Ventaja A las blancas Al iniciar Las hostilidades En el tablero Cuando reconociera Que esto No tenía nada Que ver Con los resultados Además de narrar Las experiencias De los grandes maestros Al modificar La estrategia Logrando A partir Del periodo soviético De que pudiera haber Un final Ese iniciado Por peones Dando hack A rey Por estar Debidamente Apoyado Por otras piezas Pero ahora Retomemos Mi relación Con el personaje Recuerdo ahora Una de tantas Práticas Que sucedían En ocasiones Antes o después Del no cielo Cuando ingenuamente Le pregunté Si la literatura Clásica griega Había sido Ya superada Y de inmediato Me respondió Jamás Guillermo Porque ellos Descubrieron La esencia Humana Que son Sus pasiones Dime Cuando el ser humano Ha dejado De amar O de odiar De ser Pruebo Compasivo De creer O ser Escéptico De ser Activo O pasivo Frente al Destino Que son Las condiciones Que la vida Te impone Las formas Cambian Porque Las épocas Son así Pero los sentimientos Permanecen No de las grandes Sobras artísticas Que reconocerás En ellas Tan solo La mirada O la expresión Lo que el artista Quiso plasmar Incluso Una combinación De las placas De colores Hace que tu vista Se dirija hacia ella Y no puedes ignorarla El sentir Es lo humano Son tantas Las herramientas Que este espacio Resultaría demasiado Especho Para narrarla Sin embargo Entonces Ella quisiera destacar La última vez Que nos vimos En 1975 Es cuando me titulé Y él acudió A la fiesta De mi recepción Ahí me dijo ¿Y ahora qué Guillermo? Y le dije Miré a un pueblo A enseñar a grupos Las aguas Y él me respondió Feliz de ti Yo que diera Por volver a mi amado Pueblo Autlán Donde pasé Mis primeros años Y conservo Tan bello Recuerdo Pero la fortuna Que siempre recompensa A los hombres sabios Encontró la oportunidad En los últimos años De su vida Y fue cuando La universidad De Guadalajara Lo recibió Como un gran personaje Que fue Por lo que hoy Como ayer Juan José Arreola Permanece aún Entre nosotros Muchas gracias Lo mejor del mundo Para todos Muchas gracias Doctor Así es Y ojalá Que también Permanezcan En las nuevas generaciones Y que pues Existan los mecanismos Para que este Jalisco Se dé cuenta De este hombre Que nació en nuestra tierra Y que sin duda Ha sido De los hombres Más importantes Gracias doctor Un gran servicio Hasta luego Gracias El doctor Guillermo Garduí